Hola amigos, soy Yuni de YNC Comics y hoy tenemos un episodio muy especial porque ya viene la convención de historietas en Los Ángeles y esta es una convención completamente organizada por el señor Stan Lee. So ha de estar muy buena al finales de octubre, así que este episodio se trata de todas las historietas referente a personas importantes como escritores y artistas que van a estar en esta convención. Yo necesito tu ayuda, tengo algunas de las historietas de DC Comics que yo quisiera llevar y agarrar firmas, pero tengo que pagar por esas firmas, así que tengo que decidir cuáles de todas estas historietas que tengo aquí tengo que llevar y aquí están una de las que tengo y necesito tu ayuda, así que comenta, cuéntame, dime, ayúdame a decidir cuál me llevo. Esta es la historieta de Batman con, esta es la historieta de la serie de la televisión, así que es Batman 66, pero la actriz que salió de Catwoman, Lee Merriweather y el actor que salió de Robin, que es el señor Bart Ward, van a estar en esta convención. Incluso en esta convención van a hacer un homenaje al señor Adam West que descansa en paz, falleció este año. Así que esta es una historieta que me gustaría recibir firmas, pero no estoy 100% segura, así que ¿qué piensas tú? ¿Qué opinas? Cuéntame. Aquí tengo unas historietas de, claro, por supuesto, uno de mis personajes favoritos, Batman, y esta es del señor Greg Capullo o Capullo en español y es The New 52, esta es la número 52, la nueva edición 52, y es Batman número 0, como puedes ver, aquí tengo Batman número 1, y alguna de estas historietas también incluyen al señor Tanyan E.V. o IV en inglés, así que él también va a estar ahí, Capullo y IV, así que estoy un poquito indecisa de cuál es llevar, pero esa incluye Batman, Batman 51, Batman 52, en la cual tengo dos portadas, así que si tendría que escoger una de estas, ¿cuál opinas tú? ¿Sería la mejor? Opina, opina, ayúdame a escoger. Y aquí está también Batman número 1, pero esta es Dark Nights Metal, así que es un poquito diferente y es la número 1. También va a estar el señor Jay Lee, y tengo dos de él, que son de DC Comics, y este es Catwoman número 33, ¿33 o 35? ¡35! Y como puedes ver aquí, no mucho me simpatiza Catwoman últimamente, o la mujer gato, ¿verdad? Tú sabrás por qué en un instante. También tengo el episodio o la historieta que habla lo que pasó antes de Watchmen. Si tú has leído las historietas de Watchmen, esto es muy importante porque es Before Watchmen, antes de Watchmen, y es la número 1, y es 1 de 6, así que esa es una de las opciones que tengo. Pero hay una personita que va a llegar a este Comic Con de Los Ángeles, y es el señor Tom King. Y él tiene mucho que ver con las últimas historietas que yo he estado haciendo episodios, como Batman Ripper número 1, que está aquí. Y si tú no has visto uno de mis episodios, yo hice un episodio especial acerca de El Botón, parte 1, 2, 3 y 4 de las historietas que es Batman 21, 22, 23, 24. Y todas estas, yo tengo toda la historia, así que estoy un poco indecisa. No sé si llevarme una de las historietas, las cuatro historietas, o ni una, y ahorita vas a saber por qué. Porque también tengo Batman 24. Spoiler, aquí está noticias. Si no sabes nada de este Batman 24, tienes que ver el episodio que hice, porque ahorita te voy a dar una noticia. Bruce Wayne, nuestro amigo Bruce Wayne, le propuso matrimonio a Gatúbela, y no estoy muy contenta con esa decisión que tomó. Pero, no te voy a decir qué ha pasado. Tienes que ver el próximo episodio, porque hicimos un episodio acerca de la respuesta de Gatúbela y todo el drama que está pasando. Así que si llegara a agarrar la firma del señor Tom King, le tengo unas cuantas preguntitas acerca de nuestro amigo Bruce Wayne y Gatúbela. ¿Por qué? ¿Por qué? No quiero que mis superhéroes se case. Pero, en fin, ni sabemos qué va a pasar. Así que tengo muchas preguntas para él. También tenemos Batman 25. Esta es la historia, o es la narración de cómo Batman abre su corazón al tubo, le empieza a contar toda la historia de cómo empezó el problema entre Riddler y el Joker. Así que el Guasón. El Guasón y el Riddler tienen problemas. Esta es una historia completa. Tengo toda la historia. y no sé si llevarme todas las historietas. En fin, son un montón de historietas. Y tienes que recordar que cada firma que recibes en esas convenciones cuesta el dinero. Así que no me puedo llevar todas las historietas. Ayúdenme a escoger, amigos. Escriban, comenten, cuenten qué piensan, qué opinan ustedes que me debería de llevar. Aquí tengo una de las historietas de una de las personas más importantes en las historietas. Y este es el señor Neil Adams. Y aquí está una de cuantas de las historietas que él ha influenciado. Que su arte es parte de estas historietas. Así que qué opinas tú. Tengo Batman 227. Y este es The Demon of Gothas Mansion. Es el demonio de Gothas, de la mansión de Gothas. Así que es una muy buena historieta. Me gustaría que él afirmara. También tengo Batman número 251. Esta es la primera vez que el Joker aparece en la edad, en la época de Plata. Así que esta es una historieta de la época de Plata. Pero no estoy segura si quiero que la firme. Tengo muchas de él, así que no sé cuál darle. Aquí está también Batman número 232. Y esta es la primera aparición de Ra's al Ghul. Si tú has estado viendo el show de Arrow o alguna de esas historietas y la has estado siguiendo, tal vez sí te has un poquito de idea de quién es Ra's al Ghul. Si no lo has visto, tienes que leer la historieta. Pero también tengo Batman número 244 y Ra's al Ghul regresa en esta historieta. Así que tal vez llevo las dos historietas de Ra's al Ghul. No sé, estoy indecisa. Necesito ayuda, amigos. Y aquí también tengo Batman 237. Y esta es The Night of the Reaper. No sé cómo se dice Reaper en español, pero puedes ver que es la muerte que anda rondando aquí en esta historieta. Es muy buena historieta. Y claro, por supuesto, tengo Batman número 200. Este es el episodio número 200 o la historieta número 200 de Batman. Así que es importante. Siempre es importante. Y bueno, tener la 100, la 200, la primera. Y yo tengo la 200. Así que tal vez me llevo esa. No sé. Pero hay una historieta que me gustaría poseer. Me gustaría que fuera mía. No la tengo. La ando buscando. Si tú la tienes, la quieres vender, la quieres cambiar, contáctame. Pero tengo el libro. Y si de aquí a dos semanas no encuentro la historieta, voy a pedir la firma para mi libro. Esta es la historia de Superman vs. Muhammad Ali. Es una clásica. Así que si me encuentro la historieta, te voy a pedir que firme mi libro. Ahí la ven. Como la ven, tengo un montón de historietas que quisiera firmar de las personas que van a llegar a este Comic Con. Pero pues no tenemos el presupuesto. Así que tengo que decidir cuál de todas llevar. Y necesito tu ayuda. Y claro, tengo unas cuantas del señor Neil Adams. O sea, no estoy presumiendo. Nada más estoy compartiendo. Porque tú sabes, compartir es ayudar. Así que tengo la Superman 233. Y este es un 5.5. Y está firmado por Neil Adams. Así que tal vez no necesite nada más firmado por él. No sé. Pero también tengo Detective Comics número 49. Y también está firmado por él. Y esta es una 9.0. Es el grado que tengo de la GC, de la CVCS. Así que como puedes ver, tengo unas cuantas ya firmadas. Y estos son uno de los personajes que van a estar en este Comic Con de Los Ángeles. No estoy decidida. Ayúdenme, comenten. Y por supuesto, síganos porque vamos a hacer una cobertura especial acerca de Comic Con Los Ángeles de Stan Lee. Y el homenaje especial que van a hacer a Adam West. No se olviden de suscribirse en nuestro YouTube Channel. Síganos en Facebook, Instagram y Twitter. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!